El día de hoy les quería enseñar estas nuevas crías, como ustedes saben ya nos dieron la PIMS, ya nos dieron el permiso y todo esto para poderlos reproducir y pues dije vamos a reproducir al ajolote azul con uno dorado, entonces fue la reproducción que hicimos, el ajolote azul ¿Recuerdan un video que subí de salvando dos ajolotes azules? Pues esa fue la que pusimos a reproducir, está muy muy bonito ese fenotipo de ajolote y lo pusimos con un ajolote dorado, con un albino dorado, entonces pues estas fueron las crías Primero les voy a explicar como se lleva a cabo la reproducción, los ajolotes en los meses fríos del año que son generalmente los últimos son cuando ellos mediante estas bajas temperaturas los machos empiezan a crear espermatóforo igual con las bajas temperaturas se estimulan y pues hacen el ritual de apareamiento que básicamente es que el macho vaya soltando espermatóforo, la hembra receptiva los vaya recogiendo, se fecunden los huevos y en un lapso de 24 a 48 horas vamos a tener ya la hembra pues teniendo puesta o opositando los huevos de ajolote ya fecundados y totalmente fértiles Yo solo reproduzco a las hembras que tengo de ajolote una vez al año y solo cuando tienen más de un año y medio ¿Por qué? Porque si los reproducimos demasiado rápido como a los 12 meses o los reproducimos 3, 4, 5 veces al año lo que podemos hacer es llevarlos a tener un problema, algún tipo de síndrome a los ajolotes que los explotan así generalmente les da distensión abdominal se inflan, se hinchan y les da algo conocido como bloat que es una falla en su organismo y terminan muriendo así que por eso mismo es importante cuidar a nuestros ajolotes y solo reproducirlos una vez al año siempre y cuando tu ajolote tenga más de un año y medio es lo que yo recomiendo y lo que he visto que más no ha funcionado ahora sí les voy a enseñar las crías pero antes les dejo aquí una foto del ajolote azul y una foto del ajolote dorado con el que se reprodujo ahora sí vamos a ver estas crías miren de este lado tenemos que enfoque un poquito esto y tenemos unos ajolotitos luxísticos como les digo se ven un poquito oscuros pero a medida que van creciendo se van poniendo rosas con ojos negros con ese color tan característico de estos ajolotes acá que tenemos perdón por el reflejo de la lámpara miren aquí tenemos igual por ahí tenemos unos albinos el que está justo en el centro de la toma es un dorado, un albino dorado más luxísticos, por ahí abajo también unos dorados y más luxísticos como ven estos ajolotes nacen de un tamaño increíble que son 5 o 6 milímetros o sea de verdad nacen súper pequeñitos y a partir de ahí pues empiezan a desarrollarse y a crecer bastante rápido vean aquí tenemos otros más por ahí ustedes a ver si pueden distinguir cuáles son los ísticos, cuáles son albinos normales y cuáles son albinos dorados para que se vayan dando una idea de estos ajolotitos otra cosa que les quiero mencionar los huevos de ajolote son de distintos colores si es albinos son totalmente blancos si es leucístico, pardo o melanoides son negros bueno son como una pokebola la mitad negro y la mitad blanco por aquí tenía unos que nacieron hace poquito se los voy a enseñar miren aquí los tengo este huevo que está aquí es de una lucística vean es negro pero espero no molestar al huevo miren si me alcanza a ver tiene una parte ahí está se alcanzó a ver por ahí en la parte de abajo tiene una parte blanca en cambio los huevos de ajolotes albinos como son albinos dorados o albinos blancos como se le conoce son de este de esta forma son huevos totalmente blancos en este caso es medio amarillento porque es de un albino dorado con un albino blanco ahora si vamos a seguir viendo las crías vamos a enfocar un poquito esto disculpen por la calidad del video pero es que he estado grabando últimamente con un celular porque no encuentro el cargador de la batería de la cámara y vean vean la cantidad de crías que tenemos y como les digo el fenotipo del ajolote azul está bastante bastante padre vamos a ver con ustedes voy a ir resumiendo videos para que vean como se van desarrollando estos ajolotitos vean son un montón y ahora les voy a hablar un poquito acerca de la alimentación cuando recién eclosionan como estos que tienen 5 o 6 milímetros sumamente chiquitos aún su instinto está salvajón entonces tenemos que dar comida viva porque generalmente no pelan otro tipo de comida a ellos no le podemos dar ni pellets pequeños nada nada necesitamos a fuerzas comida viva para lograr la mayor tasa de supervivencia porque si no les damos comida viva porque si no les damos comida viva se empiezan a comer entre ellos se empiezan a quitar las branquias se empiezan a atacar así que en esta etapa hay que darle sí o sí comida viva comida viva la primera semana yo les doy un áuflio de artemia compro quistes de artemia los eclosiono y después se los doy esa es su comida durante la primera semana después de la primera semana les doy pulga ya toda la semana hasta que cumplen como el mes es pura pulga de agua pura pulga de agua después de esto les doy pulga y artemia y ya cuando los veo en suficiente tamaño ya les doy este tubifex que es lombriz de fango que también es muy buen alimento si lo lavamos bastante bien ellos de forma natural en estado salvaje se alimentan de fitoplancton de pequeños crustáceos y de microalgas en este caso como están en un cautiverio en ambiente más controlado pues podemos alimentarlo de varias cosas rotíferos como les digo pulga de agua náuflio de artemia y demás casi cualquier pequeño crustáceo que les quepa en la boca se los van a comer entonces pues solo es encontrar el alimento también algunas personas me comentan que no consiguen estos alimentos y les dan microgusano de avena que también es otro alimento que podría llegar a funcionar ahora les comento un poquito de los parámetros que yo utilizo yo utilizo agua de baja mineralización es agua de osmosis creo que de siete tapas que he estado midiendo que he estado midiendo desde que la compro y siempre llega igual con los mismos parámetros algunas personas igual me comentan oye este yo no puedo sacar más de 10% de mis crías cuando mi tasa de porcentaje de supervivencia es de más del 90% es por el agua porque las crías en esta etapa son muy sensibles entonces mucha gente les echa agua de la llave y el agua de la llave viene a veces con muchas cloraminas a veces con el pH muy alto a veces muy ácida o sea nunca te va a salir el agua de la llave con los mismos parámetros durante un periodo largo de tiempo siempre viene con los parámetros varían y fluctúan mucho así que si queremos tener un porcentaje mayor hay que tener controlados los parámetros ahora les voy a seguir enseñando las crías a ver si ustedes pueden reconocer cual es un albino cual es un albino dorado cual es un leucístico todos esos puntitos que se ven son sus heces vean los están muy muy curiosos cuando están de este tamaño vean ahí claramente se ve que el de arriba es un albino blanco y el de abajo es un albino dorado y como les comento que ya nos dieron la pinza, el permiso y todo y ya metí el trámite para dar de alta a todas estas crías nuevas que nacieron pues estas crías si las van a poder adquirir en un tiempo cuando midan como 6 centímetros yo no les recomiendo que compren ajolotes de menos de 6 centímetros a los 6 centímetros ya tienen las patitas traseras desarrolladas ya son más resistentes y ya se pueden adaptar perfectamente a un cambio de parámetros por ejemplo de donde están a la nueva hábitat, pecera o lo que ustedes quieran así que yo les recomiendo ajolotes de más de 6 centímetros si es que van a adquirir uno si va a ser su primer ajolote les recomiendo un pardito los parditos son súper súper resistentes a la calidad del agua entonces no se les enferman tanto como un lucístico o un albino dorado así que yo les recomendaría primero adquirir un pardito y su segundo ajolote ya sea de alguna otra coloración ya que de esta forma ustedes van puliendo su método de crianza para que no se les vayan a morir otra cosa cuando la ajolota pone los huevos y se van desarrollando depende de muchos factores también por ejemplo la temperatura si nosotros tenemos los huevos de ajolote a una temperatura menor de los 16 grados van a eclosionar hasta el día 20 más o menos si los tenemos a temperatura de 18 grados van a eclosionar por el día 15, 16 si los tenemos a temperaturas más altas van a eclosionar antes pero corremos el riesgo de que eclosionen prematuros ¿cómo sería un ajolote prematuro? es que creo que aquí no eclosionó ninguno así pero los ajolotes que eclosionan prematuramente no se ven tan bien formados y generalmente suelen estar como curveados como que vienen jorobados algo así porque no se terminó de desarrollar como ven estos tienen la colita termina en punta de apiler así tienen que eclosionar así que ya saben si ustedes llegan a tener este, crías de ajolote temperatura de 18 grados mínimo y pues espero que les haya gustado este video con las nuevas crías de ajolote azul y ajolote dorado y pues de todos modos les voy a dejar aquí videos cada cierto tiempo mostrándoles el avance de estos ajolotes como van inclusionando la comida que les doy y en que periodo más o menos les cambio de comida de una a otra para que igual ustedes lo puedan ver y pues espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente bye